Hola terrícolas, soy ultra fan de Ami Hola que tal, la muera soy yo y bienvenidos a un nuevo video Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete o serás un huevo podrido Monitos y monitas de mi corazón Si te estás preguntando por qué estoy imitando a Ami Rodríguez, pues muy fácil Porque ya tengo su libro y estoy tan feliz y tan emocionada y estoy que me muero por enseñárselos a ustedes todo, todito, todo No olvides darle click en la campanita de las notificaciones para que siempre se hacen primero en ver mis videos y comentarnos de primeras, primeritas Y ahora sí Desde que Ami me dijo que iba a sacar su libro, yo no dudé ni un solo segundo en ir a la tienda y comprarlo rápido, rápido Así es como se hacen las cosas Este libro no es un libro cualquiera, porque como pueden ver, pues no es que tenga una historia en específico Más bien es un libro para desarrollar tu creatividad Y por eso el día de hoy vamos a realizar este libro Creo que no voy a alcanzar a hacerlas todas, porque pues no queremos que este video dure horas Pero voy a intentar hacer la mayoría de las pruebas, así que ¡vamos! Vamos a empezar a abrirlo y bueno, aquí están como las redes sociales de Ami Me encanta que tenga tantos, tantos iconos súper lindos y súper, súper Ami ¡Las mentiras de Ami! ¡Pof! ¡Me encanta! La primera página Hola terrícola, si estás leyendo esto es porque no eres un huevo podrido, obviamente Simplemente quiero decirte gracias, gracias, gracias por dejarme ser parte de tu imaginación Gracias por dedicarme tiempo, por ser tan fabú fantástico, por no crecer como Peter Pan y yo Por disculpar mis errores en cada video, simplemente gracias por dejarme entrar a tu vida Te prometo que juntos dominaremos el mundo con zanahorias y siempre trabajaremos para la diversión ¡Pum! De Ami mil Amigos, es inevitable no leerlo como él, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Ay, tíos, no traje esfero, esperen un segundo Ustedes saben y para los que no saben, yo tengo una tetra horrible, fatal, así que no me juzguen ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucía Beltrán ¿Tienes algún apodo? Evidentemente tengo un apodo y es la mona soy yo Continuemos Ok, wow, aquí hay una historia de por qué se llama Ami No les voy a contar este story time porque la idea es que ustedes también compren el libro Uno de los puntos en cualquier orden que veas Quiero que vean esto, fracasando como siempre Dice uno en los puntos y miren, a mí qué me pasó, yo me fui por la línea Listo, sí, claro que sí, así soy yo Más bien pasemos a esta página y veamos que sí ¡Tarán! Dibujo horrible Sorry Dibuja el cumpleaños de tus sueños Bueno, aquí está mi gato porque él tiene que estar en todos los videos siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, eso es un sí para mí Estoy trabajando, Pablo, déjame eso Estoy trabajando, Pablo Mira la cámara Bueno, dibuja el cumpleaños de tus sueños Vamos a dibujar una torta Amigos, yo no sé dibujar bien, ¿listo? Esta torta va a ser, digamos que Hogwarts Si ustedes están diciendo que mis dibujos son como de niña de primaria Pues sí, pues sí, lo son Lo son, ¿y qué? Y voy a suponer que estas torrecitas de acá son las velas, ¿listo? Esto es fuego Al menos tengo un poco de perspectiva, bueno Lo más importante es que en mi cumpleaños por aquí voy a dibujar a Zac Efron Este, supongamos que este es Zac Efron y está sincarnizado mostrando su lindo cuerpo Y mi cumpleaños de ensueño tiene que tener bombas Y todos mis amigos por acá La, 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 disfrutando de la fiesta Y por aquí está Justin Bieber ¡Tarán! Mi cumpleaños de ensueños ¡Ah! Continuemos Tutorial de cómo ser un niño para siempre Corre como el viento, tiro al blanco Tener una tortuga de mascota Yo tuve una tortuga de mascota y se llamaba Roberta Ok, ok Crea una lista de reproducción para una fiesta de cumpleaños Ush, perreo al máximo Yo pondría el cumpleaños, la canción del vallenato Rebelde, Sorria, Cerejé, Mayonesa, Mis ojos llenan por ti Una canción de Ivy Queen, Un Rose Yourself, Shape of You Y obviamente, more, 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 more Vamos a ver Esta sería mi lista Work from home, The Fifth Harmony A las dos, Soy Luna, Dura Dura, 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 Dura ¿Qué tal? Dura más arriba porque tú te ves bien Sorry, Not Sorry, de Demi Lovato More, Like Tenemos check en una Look what you make me do A Cerejé Tenemos dos canciones Scooby-Doo, Papá We are only together De High School Musical Y un Rose Yourself de la Mamma Méndez Oh, yo puse Rose Yourself cualquiera Cinco amigos que crees que conservarás para siempre El número uno, mis amigos, los libros Segundo, mi familia porque también son mis amigos Luego tendría a Dani y Betín, a Rockero, a Tiago y a Kev Aunque Rockero no es un amigo Haz un dibujo de un lugar que quisieras visitar Creo que ya entendimos que no hago buenos dibujos A ver, tutorial Como ser un niño para siempre Hacerse el dormido Comer frutas Muy importante Otra lista ¿Cuáles son tus comidas favoritas? Sushi Carne asada La de mi abuelita Pasta de Espoleto Y las alitas de pollo Like ¿Qué es lo que más amo comer? Imaginen que esto es un sushi, ¿sabes cómo? Me encanta, me encanta el dibujito Yo también soy fan del sushi Él dice que chocolate, papas fritas, atún y una manzana verde Una frase que digas todos los días Yo digo mucho que oso wey y soy lenta pero también soy lenta Definitivamente este libro me está encantando Cinco cosas que haces muy bien Videos Yo siento que hago muy buenos videos Amigos Soy buena novia Sé editar Hablar en público Concurso de zanahorias ¿Cuántas puedes dibujar en un minuto? Comparte el resultado con hashtag lasaventurasdeami Ustedes van a ver esto en Instagram Voy a poner el cronómetro en sus marcas listos ya Tiempo amigos Este es mi resultado Amigos solamente pude hacer 51 Estos tutoriales me parece que están súper súper chéveres Porque están de una manera muy aleatoria Y son demasiado como un niño Rasparse las rodillas Esa soy yo Tengo las rodillas súper cicatrizadas Y ser juicios en clase Bueno, ahí ya fache Escribe el nombre de tu crush con letra muy chiquitica Ya lo escribí Like Aquí ¿Cómo bailar la matraca? Grábate bailando Súbelo Y mencióname en todas tus redes Para que lo vea Y te dé mucho amor Ya mismo lo voy a hacer En este momento me voy a grabar bailando la matraca Y la voy a subir a mis historias de Instagram Terminamos Sigamos con estos tutoriales que me han parecido un gran acierto Tener la maleta más grande que tu cuerpo Ya lo tengo Más carchicle every time Oh por Dios Un test para saber cuánto conoces a Ami Dios mío, Dios mío Vamos a ver Si Ami tuviera un segundo nombre ¿Cuál sería? Fácil Queremos dominar el mundo con Fácil Cuando yo grabo ¿Qué sigue en el Roll Yourself de Ami? Pareces retrasado Amor platórico, irónico y ilógico de Ami Sofía Castro ¿En qué año subió Ami su primer video? 2009 ¿A qué le tienen miedo a Ami? A los taxis Bueno Y a las arañas y a la oscuridad Creo que a todas las anteriores ¿Cómo se llamó el papá de Ami? Ush Pin, marín, dedo, pingüe, cucara, mamá, titre, fue Yo no fui Fue, tete, pégale, pégale Que esta fue Ve, yo Veamos las respuestas No les voy a decir Pero estoy segura que tuve un 7 Ja, ja, ja Dibujo una corona con la mano izquierda Oh, oh Ay, no Tras de que ya soy súper mala dibujando y me haces dibujarla con la mano izquierda Bueno, no me quedo tan mal ¿Sabes cómo? Tacho con una X, ¿cómo te sientes cuando veo tus videos? Bueno, súper feliz, emocionado, con hambre Oh, favu, fantástico, bilingüe, mágico y con 8 años Oh, me encanta Tómate una foto desde abajo en la que salga tu papada y sube la a Instagram con el hashtag Las Aventuras de Ami y no olvides etiquetarlo para que la vea ¡Listo! Lo que voy a hacer a continuación es tomarme la foto de la papada y la voy a subir en mi Instagram para que ustedes la vean Aquí dice, escribe lo malo que dice la gente de ti Y es una canción con tus comentarios ¿Será tu propio Rose Yourself? Amigos, es una sorpresa porque yo voy a ser mi propio Rose Yourself ¡Nos cuenta la historia de la Teacher Miss Viviano! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Se acabó, amigos! ¡Se acabó! ¿Por qué? Amigos, ya se acabó No puede ser ¡Me encantó! Amigos, lo único que puedo decir de este libro, Las Aventuras de Ami Es que definitivamente representa completamente lo que es Ami Rodríguez Pascagasa Un niño Y este libro está hecho para niños, para sus seguidores Es un libro muy bonito, es un libro que se nota que se esforzaron para hacerlo Es un libro que se nota que Ami dedicó mucho tiempo para que la gente que lo ve Y la gente que de verdad lo sigue pueda disfrutarlo Así como yo lo hice, lo disfruté un montón Y seguramente hay muchas cosas que no les mostré que hice Pero que definitivamente las voy a hacer porque me encantaron Aparte de story times, los tutoriales de cómo seguir siendo un niño me parecieron un hit Amo muchísimo a Ami Rodríguez y estoy segura que él va a seguir saliendo adelante Y estoy segura que va a tener muchísimas cosas más para sorprendernos Amigos y esto fue todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado un montón No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Para que te enteres de las cositas que tengo por ahí Para que vayas y veas mis historias Para que le des like a las fotitos Y de esa manera nos apoyamos dándonos amor Amor, amor, amor Gracias por ser tan lindos y hermosos conmigo Y gracias por ver este video hasta el final Comenta abajo, yo también soy terrícola y monita de corazón Y chao, chao, chao Tengan lindos días Amigos, si quieres ver otro video lindo y hermoso y maravilloso No olvides darle click aquí, aquí, aquí Si quieres ver otro video lindo, hermoso y maravilloso Dale click aquí, aquí, aquí Y si no te has suscrito a mi canal Que me parecería muy triste Dale click aquí Bye